Y para los micrófonos del ochenta y ocho punto nueve, le agradezco muchísimo al auditor del organismo de fiscalización superior en el ORFIS, el contador Lorenzo Antonio Portilla, que nos haya aceptado la llamada. ¿Cómo estás, señor auditor? Muy buenas, muy buenas tardes. Buenas tardes, sistema Racer, aquí a personas y un saludo a todo tu amable auditorio. Bueno, hace algunos instantes habíamos platicado con el diputado Garrido, que se va a reunir con usted el jueves, porque ya han notificado ustedes las resoluciones a los setenta y cuatro entes observados por el presunto daño patrimonial. Entonces, se reúnen con la Comisión de Vigilancia y después van a platicar sobre la información a través de la página de internet sobre la gente que solventó la cuenta pública dos mil trece, ¿no, señor auditor? Es correcto, el próximo jueves nos reuniremos con los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, donde les daremos a conocer el trabajo realizado, el cual fue hecho apegado a los principios constitucionales de imparcialidad y ilegalidad, les daremos a conocer qué entes fiscalizables o qué servidores públicos solventaron y qué no solventaron y los procedimientos que siguen después de esta notificación. Entonces, digamos que esta cuenta pública dos mil trece involucró a cuatrocientos sesenta y cuatro ex servidores y servidores públicos de setenta y cuatro entes fiscalizables y habrá un presunto daño patrimonial sobre los ochocientos millones de pesos, ¿no, señor auditor? Es correcto, es correcto. De hecho, se trabajó con todos los entes fiscalizables o con todos los servidores públicos que tenían un presunto daño patrimonial dándoles todas las habilidades para que presentaran sus pruebas documentales, las cuales fueron valoradas, y una vez que la Comisión de Vigilancia conozca los resultados, nosotros los haremos públicos y estaremos en la mejor disposición de atender todas las preguntas que haya respecto a este tema. Y para el ciudadano común y corriente, como un servidor, como el de banqueta, ¿ya pudiéramos el mismo jueves consultar la página de Internet para saber la resolución? Claro. Desde el momento que estén terminando la reunión con los integrantes de la Comisión, en este momento va a estar ya en la página disponible y, si usted me lo permite, le pongo a disposición de que si hay alguna duda, algún comentario, con gusto, yo lo atenderé, les comentaré, les explicaré el trabajo que hizo, un trabajo profesional y apegado a la legalidad, hizo el ORFIS. Entonces, señor auditor, ¿podemos comunicarnos con usted el viernes para el público, para que nos diga qué es lo que procedió con esta observación de la cuenta pública 2013? Hacemos el compromiso, hacemos el compromiso, con mucho gusto, lo haremos. Muchas gracias. Oiga, y ya por último, las notificaciones las hizo desde el 28 de abril hasta el 11 de mayo, ¿no? Sí, de hecho, como debe de ser, de que buscamos impulsar la transparencia y la relación de cuentas, publicamos en nuestra página de Internet el calendario de las notificaciones que empezaron en el edificio de abril y terminaron en el día de hoy. Ahora, de acuerdo a la ley de fiscalización superior, las personas, los ex servidores públicos, en este caso, señor auditor, que no solventaron las observaciones por el presunto daño patrimonial a esta cuenta pública, hablamos de la 2013, ¿tienen alguna oportunidad de interponer algún recurso de reconsideración ante ustedes, ante el ORFIS? Es correcto. Después de haberles notificado, ellos tienen dos vías, una de poner el recurso de reconsideración, que tienen 10 días hábiles para hacerlo, o de poner el juicio de novedad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tienen 10 días hábiles. Sí. Sí. Entonces, ¿tienen 10 días ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? No, 10 días para poner el recurso de reconsideración. Ya, perfecto. Y 15 días para que, en su momento, ellos, si así lo optan, ponen el juicio de novedad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Perfecto. Y si son promovidos los recursos de reconsideración, el ORFIS contará con 45 días hábiles, ¿no? ¿No? Así es. De hecho, me gustaría, y hagamos el compromiso del sistema de arrancés de que el viernes, ahora sí, le diga yo a usted, con todos los detalles, lo que se le va a hacer, como debe ser, a los diputados de la Comisión de Vigilancia, qué se hizo, qué no se hizo, ahora qué continúa, qué vamos a hacer, es decir, quién nos orientaron, por qué nos orientaron, qué, qué, qué trabajo se realizó el ORFIS, con mucho gusto van a ser públicos, y me pongo a su disposición. Pues, señor auditor, no sé si le acomode venir al estudio, o quiere que lo hagamos en enlace telefónico, usted, usted me dirá. Pues, me gustaría, ¿cómo, cómo, 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 cómo se le haga, usted más fácil? Bueno, pues, me gustaría que estuviera en el estudio, y así desglosamos el tema, ¿le parece? Claro, sí, con mucho gusto. Lo vemos, entonces, en el estudio de Uninoticias, el próximo viernes, señor auditor, gracias, por esta premisa que nos da, gracias. Al contrario, un abrazo y un saludo con afecto. Pues, muchas gracias al auditor, Lorenzo Antonio Portilla, él es el auditor del Organismo de Fiscalización Superior del ORFIS, donde le ha estado dando, usted nos dará los detalles, ya ha notificado el ORFIS las resoluciones a los 74 entes observados por el presunto daño patrimonial, y ya le explicaré el viernes qué es lo que él hizo, quiénes deben, quiénes solventaron, quiénes no solventaron. El próximo viernes, en esta, en esta cabina, Claudia.